Este es el aterrador momento en el que el abuelo de los niños que viajaban en este car encuentra el vehículo de su nuera Ronita y de sus cuatro nietos calcinados después de que un comando armado los acribillara al interior de su vehículo. Yo no lo entiendo esa maldad, yo no puedo ni entender por qué pueden hacer lo que pueden hacer estos delincuentes. Con esa hazaña, ¿no? Sí, yo no, eso es algo que yo no puedo entender. A Ronita la acompañaban Cristina Langford de 32 años y su bebé en brazos y más atrás en otra camioneta, Dauna de 43 junto con sus nueve hijos. Viajaban en caravana por temor a la delincuencia. En una brecha, su miedo se hizo una realidad. Encontramos a una bebé vida. Su mamá está muerta. Sicarios atacaron los tres carros con las tres mujeres y los niños. Seis menores entre los ocho meses de nacidos y los 14 años de edad que viajaban en su interior. Luego los carros fueron calcinados. Así es, hay una de las señoras que sí se bajó a decirles que no dispararan. Y no la respetaron. Así es. Este es Ronita's car. Seis de ellos fueron llevados a un hospital de Phoenix desde donde compartieron en las redes sociales estas imágenes de los pequeños heridos, pero a salvo. Estas imágenes rápidamente llegaron a sus familiares en los Estados Unidos, quienes contaron que sus seres queridos los llamaron para contarles y describirles el terror episodio. Como esta prima en Utah, que nació en la zona donde sucedieron los hechos y al momento de la entrevista le avisaban de sus sobrinos, habían aparecido heridos, pero a salvo. Ahora la autopsia, de lo poco que quedó en las víctimas, esperan determinar si todos murieron por los impactos de balas o calcinados. La familia LeBarón se estableció en México desde 1920. Todos son mormones, viven del negocio de las nueces y ya habían pensado mudarse de la zona debido a la inseguridad que los rodea. La familia nos ha explicado aquí en LeBarón de que uno de los teléfonos de las víctimas fue extraído de estas camionetas y ahora los están extorsionando. Por lo pronto, en Estados Unidos recaudan fondos para ayudarlos aquí en México, además de que los presidentes de Estados Unidos y México han ofrecido su ayuda.